¡Suscríbete al canal! Y espero que la primera vez que una madre le va a integrar al hijo el doctorado no le causa. De la República de Argentina, saludar a todas nuestras autoridades, sectoras, sectores, a las madres de la Plaza de Mayo. Mi madre, mi mamá, mi abuela, todo. ¡Gracias! Primero, como siempre, sorprendido de la gran hospitalidad de nuestros alcaldes, de nuestras autoridades, del hermano país vecino de Bolivia, Argentina. Y visitar a veces en actos de reuniones de jefe de Estado, a veces en reuniones bilaterales, a veces también con los movimientos sociales, saludar a nuestros dirigentes sindicales de la República de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, no solo en Argentina, sino también en Bolivia. Y para mí una gran fortaleza, pero también la autorización del doctor Honoris Causa, es un hecho histórico, inédito, inolvidable para mí, pero especialmente para los pueblos indígenas que lo hicieron tanto. Ahora de que soy presidente, un exilado o expulsado de Bolivia por razones políticas después del golpe de Estado, ¿qué me decían? Evo, hay que cuidarse de Estados Unidos. Y le pregunto por qué. Me dice, cuando surgen gobiernos, presidentes, partidos, movimientos sociales, que luchan contra el imperio, el imperio da golpe de Estado. Y me dice, solo en Estados Unidos no ha habido golpe de Estado, porque en Estados Unidos no hay una embajada de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional son los que definían las políticas económicas. El Banco Mundial. Creo que ahora el Banco Mundial va cambiando, por lo menos se nos acerca a nosotros diciendo, vamos a apoyar todos los programas sociales del gobierno nacional, todas las políticas económicas, y allá no nos chantajean, pero el Fondo Monetario Internacional desaparecieron. No nos interesa, ojalá no vuelva nunca más. No nos interesa, ojalá no vuelva nunca más.